Y la Caja de Seguro Social realizó un acto de licitación para la adquisición de 55 nuevas ambulancias debidamente equipadas para la atención de asegurados y no asegurados, con un precio de referencia de 6.236.589 dólares. El equipo contempla 15 ambulancias de soporte vital avanzado tipo 4x2, 8 ambulancias con la misma descripción tipo 4x4, 24 ambulancias de soporte vital básico tipo 4x2 y 8 de tipo 4x4. Ciertamente son 55 unidades móviles, están divididas en unidades 4x2 y 4x4. Las 4x4 son 16 y el resto, las 39 restantes son 4x2. Esto es un tema de suma importancia para la institución. Todos ustedes conocen las necesidades que hemos estado enfrentando desde hace años en el tema del transporte de pacientes. Y yo me siento confiado en que esta licitación culmine exitosamente. Solamente hay una empresa, pero eso no invalidaría un acto. Ahora obviamente será la comisión evaluadora la que tiene que determinar si esta empresa que participa está cumpliendo en forma. Y creo que estamos haciendo un trabajo positivo en beneficio de los pacientes asegurados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!